Vaya situación interesante la que ha marcado Kevin Cordón una vez más a nivel internacional. Y es que Elsa Capaneco Cordón se quedó con el título individual del campeonato masculino en la vigésima séptima edición Yonex Panamerican Individual Championship de Guatemala 2024 en ese torneo que se realizó acá en nuestro país tras vencer 2 a 1 con parciales de 21-17 y 21-13 y haber caído con 21-14 ante Uriel Canjura del Salvador. Así que Kevin Cordón se proclama otra vez campeón de un torneo internacional de suma importancia y demuestra que es la mejor raqueta de Guatemala y sobre todo en el badminton dentro de las mejores del mundo. Se mantiene con un alto nivel en su participación en este Panamericano que se realizó acá en nuestro país.